Hola, Moni. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, preciosa. ¿Cómo está Panamá? Pues muy bien. Calientito y rico y húmedo, como siempre, pero muy bien. ¡Qué bueno! Me encanta verte. Hace años. Sí, la última vez no nos vimos porque estabas en el retiro en la oscuridad. Bueno, nos vimos a la salida en la entrevista final, pero eso ya creo que casi seis o siete años que no nos habíamos visto. Pero bueno, yo te sigo muy de cerca tu trabajo y me parece tan interesante todo lo que haces. Y bueno, para mí el retiro en la oscuridad, y lo cuento en mis talleres, fue un hito de antes y después, ¿no? ¿Eso qué significa? Una profundización de autoconocimiento increíble. O sea, un cambio de perspectiva ante la vida. Sobre ti misma para contigo misma. Sobre mí misma para conmigo misma, totalmente. Claro que también tuviste una conexión con el entorno y con el padre creador de la realidad, ¿o no? De acuerdo, también. Pues al final estamos en esta unión todo, ¿no? En esta unión del todo y somos parte de este todo. Y un poco es el darse cuenta de eso, de que estamos en esta unión de este todo y en esta conexión. Para eso la oscuridad es muy, muy, muy útil. Porque uno siente las personas que están en la oscuridad no como personas, sino como conectadas con uno, ¿o no? Bueno, así es. O sea, es el darnos cuenta incluso entre las mismas historias y cómo se va desenvolviendo todo esto, que cada parte que está adentro de alguna forma refleja algo de lo que es uno, ¿no? Y nos vamos conectando en nuestras historias y en nuestras vivencias. Y es un proceso de crecimiento. Son 14 días que al final me acuerdo en ese momento a José que le decía, bueno, José, tienen que hacerlo de los 40, como hacen los monjes budistas. Yo vengo y me encierro aquí los 40 porque realmente es una experiencia linda de introspección. Más allá del propósito que tiene, que es de la parte de los viajes astrales, es una conexión linda con uno mismo y un viaje interior muy bonito. En ese momento todavía me acuerdo que yo me reía mucho y en algún momento dijiste, bueno, Mónica, ¿y por qué te ríes tanto? Y realmente la risa eleva tanto la energía. Y hay todos estos subes y bajas durante la vivencia con esta oscuridad que es enfrentarse no solo al símbolo del oscuro, sino a la oscuridad de uno mismo, ¿no? Y bueno, en fin, aquí estoy de vuelta. Pero siempre hablo, y muchas veces hablo de este retiro y al que veo así como quiero este camino para encontrarme, te digo, tienes que ir a hacer un retiro en la oscuridad con Fernando Malcún, porque realmente es un encuentro con uno y está muy bonito. A partir de eso, yo venía en un camino de crecimiento y pues empecé a profundizar mucho más, claramente mi camino, mi camino. Y bueno, cambié en muchos aspectos de mi vida. De hecho, trabajo, enfoque, muchas cosas. Eso es que realmente, yo no creo que haya una experiencia más transformadora que ese retiro en la oscuridad. Tengo, estaba, siempre he querido hacer uno de 21 días, porque eso era el tiempo que hacían los babilonios en los sigurats, eran retiros de 21 días. Bueno, los kogi lo hacen, pero de un año. Eso ya es un poquito tu macho, ¿no? Bueno, y entiendo que los bonjes budistas lo hacen en cuevas durante 40 días también, ¿no? Entendería que el 21 días son estos procesos de cambio, entendería que los 40 días es el símbolo de este cambio, de los bardos, de esto que nos devuelve en este proceso de reencarnación. Y los kogis lo hacen durante un año, no tenía ni idea. Sí, para entrenar a los mamos, a los niños que van a ser mamos. Sí, sé que hay tribus indígenas que lo que hacen es que te mandan como 3 o 4 días al bosque, o sea, a la selva, ¿no? Sin nada, a encontrarte contigo mismo. Pero no tenía ni idea que un año para los que están entrenando a los mamos. Un año en la oscuridad es bastante oscuridad. Sí, es bastante oscuridad. Pero yo me imagino que al cabo de uno o dos meses ya uno está viendo en la oscuridad, o sea que no creo que sea tan complicado. Además, cuando estuve en las cuevas del Holtún, en las cavernas del Holtún en México, me di cuenta que realmente uno logra percibir la oscuridad por el viento, por el sonido, o sea, como que todos los otros sentidos se expanden de una manera tan grande que uno logra percibir lo que está sucediendo a su alrededor. Bueno, me llamó mucho. Esa vez llevaba un cuarcito que me había dado el chamán con el que iba, debajo de la lengua, y la sensación es extraordinaria porque el cuarzo resuena con los cristales que hay abajo de la tierra. Entonces es una experiencia muy especial. Bueno, de pronto me apunto en uno de tus viajes a Egipto. Sabes que siempre he querido ir y está increíble. Y me acuerdo que cuando yo estaba en el retiro contigo, en algún momento decía que yo veía arañitas en la pared que alumbraban. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Nos dimos cuenta que era donde estaban las, la conexión de internet, los puntos eléctricos. O sea, que claramente sí se desarrollan los sentidos. Y bueno, básicamente esto también pasa con los invidentes, que aprende uno a ver de una forma diferente también. O sea, vamos desarrollándonos un poco más allá. Y también en el contacto con las personas. Bueno, para los invidentes, la experiencia del retiro en la oscuridad también debe ser extraordinaria porque ellos en la luz tienen percepción dermo óptica. Y esa percepción dermo óptica, o sea, la piel de ellos perciben en la oscuridad de sucesa. Entonces algo tiene que pasar en el interior de ellos. Nunca he tenido un ciego en un retiro en la oscuridad, pero algún día seguramente tendré la oportunidad de compartir con una persona, con un invidente en total oscuridad, a ver qué siente y qué manifiesta, ¿no? Que cambia. Ok, sería interesante. Bueno, y el tema de hoy que nos trae es un tema muy interesante. Evolución, reencarnación y conciencia. Bueno, hay mucho que hablar de ese tema, ¿no? Diría que tal vez lo más importante para todos es entender que en una sola vida de 80 años o de 120 años es imposible entender el universo. O sea, es tan complejo, tan extraordinario, tiene un orden tan maravilloso que es imposible comprender el universo en 80, 100 años. Entonces se necesita un proceso transformador que logre hacer que evolucione un animal pensante, ¿sí? Porque ese es el término, cuando el proceso evolutivo de la conciencia del ser humano comienza cuando recibe un cuerpo mental. O sea, el alma va recibiendo cuerpos, el alma se ensambla en los reinos, en su paso a través de los reinos. El reino mineral le instala un cuerpo físico, el reino vegetal le instala un cuerpo etérico. El cuerpo etérico le da una cantidad de ventajas extraordinarias porque le permite diferenciarse dentro de su misma especie. Y luego el cuerpo, el reino animal le da el cuerpo emocional. Los animales sienten y al mismo tiempo le da unas capacidades extraordinarias. Recibe un cerebro, sistemas, sentidos, etc. Pero el momento clave es cuando recibe el cuerpo mental. Al recibir el cuerpo mental, el alma está muy, muy, muy cruda. O sea, no tiene información, no ha desarrollado todavía sentimientos. Entonces, pero el proceso evolutivo comienza porque el cuerpo mental le permite tener conciencia de su propia existencia. Al principio puede ser muy rudimentario porque al comienzo del proceso evolutivo no hay casi... Y mejor dicho, la persona no tiene ni idea de nada, ¿sí? Y el objetivo es básicamente sobrevivir. Entonces es un animal pensante. De hecho, el zodíaco, curiosamente, que tiene que ver con el tema que vamos a estar hablando hoy. El zodíaco tiene, son 12 sectores o heredas zodiacales, cada una de 30 grados en el espacio por donde va pasando el sistema solar en su órbita alrededor de las playades. Y cada uno de esos sectores, 7 de esos sectores están dedicados a animales. Un octavo está dedicado a los centauros y el centauro es aquel ser humano que está tomando control de sus instintos animales y está comenzando a salir de la humanidad, de la animalidad, perdón, para convertirse en un ser humano realmente. Entonces, hay una relación directa entre la evolución de la conciencia y lo que se llama el destino mayor. Todos los seres humanos, en ese proceso de transformar un animal pensante en un ser de luz semidivino, cuya conciencia es continua, nunca más interrumpida por la muerte, el ser humano, para pasar de un lado al otro, se demora mil vidas aproximadamente, entre 700 y mil vidas. Hay algunos que lo hacen en 700 vidas y la mayoría lo hacen entre 900 y mil vidas, ese proceso. Es una cosa curiosa porque reencarnar mil veces en un proceso evolutivo siempre ascendente, ese es el sentido de la reencarnación. El sentido de la reencarnación es que hace miles de años a todos nosotros nos pidieron que que olvidáramos nuestra divinidad y nuestra perfección, o sea, que tomáramos las aguas del olvido para encarnar en el planeta Tierra, a construir la divinidad y la perfección a través de nuestro esfuerzo, al ir comprendiendo gradualmente lo que significa la perfección y lo que significa la divinidad. Y eso nos toma mil vidas. Y esta evolución claramente va a llegar un momento en que no volvemos a este cuerpo físico, no existe esa necesidad y lo que nos volvemos en esta evolución es este cuerpo semidivino, como lo dices tú, algo más cercano a lo que es el amor, pero no el amor como lo conocemos nosotros, sino en esta plenitud imperturbable, durable, eterno. ¿Es algo así, Fernando? Mira, la información que hay en el momento de la iluminación para adelante, o sea, en el momento que un ser humano se convierte en un ser semidivino, en un maestro ascendido, no es mucha, no es mucha la información. Hay algo de información. Y en ella nos dice, pues hay muchos cambios fundamentales que ocurren para que el ser humano pueda transformarse en un ser semidivino, porque es un proceso ascendente en el que no quiero tratar en esta charla todos los pasos para llegar allá. Los tocaré brevemente, porque tengo otras entrevistas en internet que cualquiera de los que estén viendo esta puede ir a verlas donde sí he explicado cada paso. En esta charla me gustaría tocar otros otros puntos que son igual de importantes, pero voy a resumir diciendo que uno va ascendiendo por niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia es el del caníbal. El segundo nivel de conciencia es el del guerrero. El tercer nivel de conciencia es el del comerciante. Nosotros estamos, la mayoría, en tercer nivel de conciencia. El cuarto nivel de conciencia es el del creador de su propia realidad. O sea, el salto de tercero a cuarto nivel de conciencia es bastante fuerte, porque para llegar a cuarto nivel de conciencia tú tienes que aceptar que tú eres el creador de tu propia realidad, que te has pasado más o menos 750 vidas en llegar a este momento. O sea, es un recorrido muy largo en el infierno de la vida, aprendiendo a través del sufrimiento, porque es increíble, pero la realidad en la que nosotros existimos, lo único, no tiene ningún tipo de conductas ideales, no nos obligan a ninguna conducta ideal, los mandamientos son carreta, o sea que tampoco nos conminan a actuar de una determinada manera, solamente nos dicen, te voy a dar algunos hints de cómo tienes que manejarte en la vida. Uno es, todo lo que es falso siempre te va a producir sufrimiento, y todo lo que es verdadero siempre te producirá armonía. Lo que pasa es que muy poca gente sabe esto, y los que saben eso no se detienen a analizar los resultados que obtienen con cada una de sus decisiones y sus acciones. Y ese es el momento en el que uno puede saber si el resultado fue de sufrimiento, entonces quiere decir que hay algo en la toma de decisiones o en la información que utilicé para tomar la decisión que es falso, que me está produciendo sufrimiento. Y eso es lo que me permite, y eso es lo que produce la evolución de la conciencia. Eso se llama discernimiento. O sea, la capacidad que tiene el ser humano por tener un cuerpo mental para observar los resultados de sus decisiones y sus acciones, y es como un detector de mentiras. Inmediatamente uno sabe si la decisión que tomó fue fundamentada en información verdadera o en información falsa, y eso le permite a uno buscar la falsedad y trascenderla, y eso produce la evolución de la conciencia. Entonces, esa es una. O sea, lo falso siempre produce sufrimiento. La siguiente guía que nos dan a nosotros es todo lo que sucede en tu vida lo creas tú. Todo. No hay nada que no crees. Lo puedes crear de manera consciente o lo puedes crear de manera inconsciente. La mayoría lo crea de manera inconsciente. Y lo crea, además, casi siempre desde la oscuridad. O sea, desde el pesimismo, desde la preocupación, desde el miedo, o desde la rabia, la violencia, desde la añoranza por un pasado que se fue. O sea, de todas maneras, sabídese por haber menos desde el tiempo presente, que es el único tiempo que realmente existe. Entonces, esto para transformar un comerciante en un creador de realidades que acepta que él es el creador de su realidad, eso es un salto cuántico muy grande. Porque lo primero que tiene uno que entender es que es que los demás tienen derecho a cometer errores para poder evolucionar. Entonces, si los demás tienen derecho para cometer los errores para evolucionar, entonces, ¿yo por qué tengo que juzgarlos? Entonces, para poder dar el brinco de tercero a cuarto, uno de los puntos esenciales es el no juicio. Y ahí, o sea, cuando uno reconoce que uno tiene derecho a cometer errores y ahí mismo puede uno también reconocer que el otro tiene el mismo derecho a los errores y nos dejamos de juzgar a nosotros mismos y dejamos de juzgar al otro en el proceso evolutivo, ¿no? Y es un poco hacerse cargo de esta creación de la realidad. ¿Es así? Así es. Es uno de los pasos para subir de tercero a cuarto nivel de conciencia es dejar de ser víctima y dejar de ser victimario. Entonces, primero porque las víctimas es un drama, ¿no? Porque casi todo el planeta es víctima. El 70% del planeta Tierra es víctima. Alguien siempre le hizo algo. El papá, la mamá, el hermano, el alcalde, Trump, todo el mundo. Alguien tiene que haberle hecho a él algo malo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que una persona culpa a otro por las dificultades que está experimentando o por el sufrimiento que está experimentando automáticamente pierde su poder creador sobre la realidad, sobre su propia vida. Porque le entrega ese poder creador a su victimario. Le dice, es que tú eres el que estás creando mi realidad. Y la realidad que me estás creando no me gusta para nada. Por eso tengo una rabia espantosa y tengo unos deseos de venganza horribles y quiero hacerte algo para que tú, para devolverte el favorcito que me estás haciendo. ¿Eso qué significa? Que la persona en ese momento, su alma baja su frecuencia vibratoria, se llena de oscuridad, se llena de negatividad y su resonancia, la frecuencia vibratoria de su alma baja. Entonces, atrae por resonancia cosas que realmente no quiere experimentar y no quiere vivir. Entonces, el hecho de ser víctima o victimario, cualquiera de las dos, es un drama bastante grande. Cuando tú señalas a otros, te conviertes en víctima. Pero cuando otros te señalan a ti y tú te sientes culpable, también baja igual tu frecuencia vibratoria, baja igual el sentido que tienes de la vida. Se deshace, se destruye. Y tú, cuando estás en un proceso de culpa, una de las cosas más increíbles que suceden es que tú atraes la accidentalidad. Los accidentes en realidad no existen en el universo, porque en el universo la casualidad no existe. Entonces, los accidentes son cuando tú no estás consciente de lo que estás haciendo. Ese es el único momento en que un accidente puede suceder. Cuando tú tienes tu conciencia en otro lado, distraído, mirando en otra dirección. En ese momento es cuando puedes caer en un accidente. Cuando tú estás en culpa, en baja frecuencia vibratoria, en ese momento atraes lo que no quieres vivir en tu vida. Atraes accidentes, atraes oscuridad, atraes personas que están vibrando en una frecuencia igual a la tuya. Entonces, no es conveniente ninguna de las posiciones, ni la de víctima ni la del victimario. Por supuesto, esas no son posiciones de un creador, porque un creador ni siquiera se culpa, como tú dijiste hace un momento, a sí mismo, porque las dificultades que está atrayendo a su vida son las oportunidades que él necesita para encontrar la falsedad que tiene instalada en su mente y en su sistema de creencias. Entonces, ¿cómo va a culparse él a sí mismo de ese camino de error que él necesita para poder evolucionar? Entonces, fíjate que estamos hablando de muchísimas cosas que tienen que ver con que es imposible aprender esto que estamos hablando en una sola vida. Sin embargo, la mayor parte de la gente todavía se cree el cuento de que vivimos una sola vida. Y, por supuesto, eso, ¿qué piensas? Pues que eso hace parte de las creencias de cada quien. Claramente, si propuse esto es porque yo no tengo esa creencia. Yo creo que somos seres infinitos, eternos, y que tenemos esta capacidad de mejorarnos, ¿no? Pero yo tengo una pregunta porque estás hablando de esta posibilidad de creación en la que creo firmemente. Y, de hecho, después te compartiré una situación mía. Pero me queda la duda sobre el libre albedrío, Fernando, porque a veces, y aquí existen posiciones muy encontradas, y hay quienes dicen, ¿no?, que el libre albedrío realmente no existe. Y puede ser que no tenemos este libre albedrío en cuanto al aprendizaje que estamos teniendo, pero sí en cuanto al cómo llegamos a él. O no sé cuál es tu posición o tu punto de vista, claramente mucho más estudiado que el mío, respecto a esto. Una de las premisas fundamentales de la realidad es la libertad de pensamiento y el libre albedrío de los seres humanos. Porque sin esos dos componentes esenciales de la realidad, nosotros no tendríamos responsabilidad sobre nuestras acciones y seríamos títeres de Dios. Entonces, hay muchas personas que se creen títeres de Dios, tienen esa falsa creencia. Entonces llegan a ese tipo de planteamientos como el que tú me acabas de hacer. La libertad de pensamiento la tiene todo el mundo, en todo momento, ¿sí? O sea, si algo somos es libres para pensar lo que queramos. El libre albedrío tiene limitaciones, porque el libre albedrío llega hasta donde comienza el libre albedrío de las personas que se encuentran a tu alrededor. Por supuesto que es determinante del aprendizaje, el libre albedrío y la libertad de pensamiento. Ambos están guiados o enrutados por la ley de causa y efecto. Hay una cantidad de desinformación tremenda acerca de la ley de causa y efecto. Porque la ley de causa y efecto lo que dice es tú eres un creador. Por eso es que todos vamos a llegar a cuarto nivel de conciencia tarde que temprano. Porque todos somos creadores de nuestra propia realidad, ¿verdad? Tú eres un creador y eres un aprendiz de creador, porque estás en el infierno de la vida. O sea, todavía estás en tercer nivel de conciencia. Pero entonces existe una ley que te permite a ti crear lo que quieras. ¿Quieres crear vergüenza? La puedes crear. O sea, culpa, miedo, rabia, odio, orgullo, gozo, dicha, confianza, alegría. ¿Qué quieres crear en tu vida? Lo puedes crear, pero tienes una obligación. Tienes que experimentar en carne propia lo que creaste para que puedas saber si creaste armonía o sufrimiento. Porque ese es el objetivo de la evolución de la conciencia. O sea, ¿cómo puedes tú construir la divinidad y la perfección en tu interior? Porque tu objetivo es regresar al ser en perfección, en perfección y en divinidad. Y regresar por tu propio esfuerzo como resultado de la construcción de dones, virtudes, habilidades, de la construcción de la certeza de que todo lo que sucede a tu alrededor es perfecto. Y que si no lo estás viendo como perfecto, no es porque no sea perfecto, sino porque a ti te falta información. Entonces, el aprendizaje, nosotros tenemos en el destino mayor un aprendizaje obligado. Ese aprendizaje obligado es común a todos. Es como el pensum de la universidad. Tú te matriculas a estudiar arquitectura y tú tienes una serie de materias que tú tienes que comprender y vivir experiencias que te permiten dominar esa materia. Y la sucesión de materias que ves en la carrera es lo que te convierte en un arquitecto. Es igual. Los temas espirituales que vemos en la carrera de ser humano para graduarnos como seres de luz, como maestros ascendidos, tiene temas espirituales. Tenemos que aprender las características esenciales del amor. Y son muchas. Tantas. Y no solamente las características esenciales del amor, sino sus opuestos. Porque nosotros vivimos en una realidad de contrastes en la que es el opuesto, lo falso, el que nos conduce a lo verdadero. Entonces necesitamos aprender qué es lo que es esencialmente el amor. Y lo que es esencialmente el amor, hace un rato me estabas hablando de eso, y lo que es esencialmente el amor es la neutralidad que te permite amar a la diversidad sin querer homogeneizarla, sino tal como es. Porque además la diversidad lo que hace es que enriquece tu vida. Entonces si la diversidad enriquece tu vida, ¿tú para qué quieres homogeneizarla? ¿Para qué quieres lograr que todo el mundo piense como tú? O sea, por eso es que el comunismo y el socialismo espiritual no funcionan en el universo, ¿me entiendes? Porque podríamos hablar de que lo más cercanito a lo que necesitaríamos buscar sería el sociocapitalismo, por decirlo de alguna manera. Ok, sí, donde cada quien se pueda reconocer como cada quien es, ¿no? O sea, si el universo quisiera seres iguales, probablemente no haría humanos que son sintientes y emocionales y vivientes donde cada quien tiene una característica especial, claramente, ¿no? Sino que seríamos una fabriquita de maquinitas igualitas. Y claro, eso entiendo el tema de la espiritualidad, Fernando, y el tema del amor. Sí, es que, bueno, ahí conecté con esto, ¿no? Se me viene esta imagen de una cantidad de humanitos iguales, iguales, y tratando todos de creernos el mismo cuento y metiéndonos en lo mismo, ¿qué pasa, no? La colmena de las abejas. Sí, eso, y pasa, o sea, realmente pasa, y de alguna forma nos vamos dogmatizando en ciertas creencias que nos impiden ver la realidad y el mundo como es. Y muchas veces esta evolución desde lo que tú mismo hablabas de los contrastes, ¿ok? A veces esta cantidad de normas y reglas como que nos alejan de esta capacidad de vivir en carne propia esta experiencia de los contrastes. Pero sí, muy súper acertado el comentario. Es que la neutralidad del amor es esencial, ¿sí? Ese es esencial para dar el brinco de tercero a cuarto nivel de conciencia. Mira la cantidad de escalones que hay que dar. La incondicionalidad del amor también. La incondicionalidad del amor es cuando tú nunca quieres cambiar a nadie a tu alrededor. Y siempre vas a estar para ellos, no importa los errores que cometan, ¿sí? Les das el amor que tú manifiestas, que tú expresas, y ni siquiera esperas que te devuelvan amor a cambio de tu amor. O sea, es un concepto de amor bastante de alta conciencia, en el sentido de que, bueno, porque el hecho de llegar a amar al hijo drogadicto, o al marido alcohólico, o al hermano ratero, o sea, porque es que las pruebas de incondicionalidad, una cosa que no hemos hablado es que el ser humano aprende, aprende es a través de la experiencia. O sea, una cosa es el conocimiento, ¿sí? Y otra cosa es la comprensión. La diferencia entre conocimiento y comprensión es que el conocimiento lo recibes de terceras personas. Puede venir de los libros, de la universidad, de tus padres, de la sociedad, todo viene de afuera hacia adentro, ¿ok? La comprensión surge de tu interior. O sea, es algo que tú dices, ajá, me acabo de dar cuenta de esto. Y eso es cuando tú le dices a los demás, ¿sabes qué? No me vengas con ese cuento porque lo viví yo. De manera que no me vas a venir con ese cuento porque yo lo sé, yo lo sé porque lo viví. Eso es lo que se llama comprensión. Y eso es lo único que produce la evolución de la conciencia. Por eso, de reencarnación en reencarnación, en la siguiente reencarnación, olvidamos todo el conocimiento que aprendimos. Y solamente nos llevamos la comprensión que encontramos. Que el espíritu, nosotros tenemos un alma, que es el alma, los cuatro cuerpos multidimensionales que tenemos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y tenemos un espíritu. El espíritu no está aprendiendo con lo falso. Él está en la misma posición del padre creador, de observador, como un espejo. ¿Verdad? Solamente observa lo que hace su alma compañera en sus aventuras en el planeta Tierra. Y su alma compañera después de la muerte siempre le entrega, en procesos que tienen lugar después de la muerte, en el reino de la transición, le entrega a su espíritu compañero las comprensiones que encontró. El espíritu viene en una serie de procesos en el reino de la transición para poder concluir la vida que se vivió. Y en ese momento allá arriba, tú, después de haber analizado todo lo que sucedió con tu espíritu y con el Maestro Ascendido que guía el proceso evolutivo de tu conciencia, tú decides cómo es la vida que quieres vivir. ¿Cuál es la comprensión fundamental que vienes a buscar? ¿Verdad? Porque todos buscamos en cada vida una comprensión fundamental que tiene que ver con una de las características esenciales del amor o con una de las características esenciales del orden. O a veces hay algunos que toman muchos créditos en cada vida y entonces les pasan todo tipo de situaciones y de experiencias porque quieren aprender, quieren dar un salto cuántico en una sola vida y acumular mucha energía vital, mucha información de sabiduría y ampliar el rango de acción de su voluntad, su poder de manifestación. Entonces, esos son los que hacen, los que se iluminan en 700 vidas, los que toman curso de vacaciones entre vidas y todo, ¿no? Entonces, pues todo este proceso lo que nos está diciendo es que pasamos por siete niveles de conciencia y hay unos que son bien complicados. Y el proceso evolutivo como seres humanos arranca cuando recibes el último cuerpo, el cuerpo mental. Te entregan el cuerpo mental, te dan libertad de pensamiento y como hablamos, libre albedrío, limitados por los demás, no tienes conductas ideales, no tienes mandamientos, no te creas esos cuentos chinos, en un proceso que está determinado por leyes universales y guiado por la ley de causa y efecto. En ese proceso reencarnamos aproximadamente mil veces, en un proceso siempre ascendente, no hay involución, no vamos a encarnar como una vaca en nuestra siguiente reencarnación y por favor menos como un insecto, ¿sí? Bueno, en la India dicen que reencarnamos en vacas, ¿no? Aquí yo entiendo tu fuente de información claramente, pero bueno, uno lo ve en todo, en la Kábala y el judadismo claramente dicen que tampoco encarnamos en animales, pero siempre es interesante como que ver la diversidad de creencias también que hay alrededor de este tema, ¿no? Porque tú mismo lo dices, también de estos contrastes vamos aprendiendo y sintiendo que es eso que está ahí para nosotros. Pero yo tampoco creo que nos volvamos vacas, pero existe esa realidad para ciertas personas. Es que la cantidad de falsas creencias no solamente está en el reino de los católicos, sino en el reino de los budistas y en el reino de los hinduistas y en el reino de los musulmanes y en el reino de los islamistas y judíos, etc. O sea, nosotros tenemos una colección de falsas creencias sobre cómo funciona la realidad absolutamente maravillosa, tan maravillosa que es la que produce el infierno de la vida en la que todos vivimos en este momento. Claro, y podríamos decir, Fernando, también que de alguna forma tú y yo también podemos tener falsas creencias, ¿o no es así? O de lo contrario, tampoco tendríamos sufrimiento y no tendríamos avance y no tendríamos crecimiento. Claro, o sea, nosotros tenemos falsas creencias y no limitaciones mentales, ¿verdad? Y además, ahí tenemos el ego aún funcionando. O sea, no nos hemos iluminado. Si no nos hemos iluminado, quiere decir que todavía nos falta mucho por aprender. O sea, pero bueno, en este momento podemos tener la seguridad de que estamos llegando a las 700 vidas de las mil que tenemos que vivir. Eso ya es un salto cuántico de conciencia, ¿verdad? Algunos preguntan, bueno, ¿pero por qué dices que mil vidas? Bueno, la información del cuento de las mil vidas proviene de Egipto y de los mayas, pero también de un proceso de investigación a través de kinesiología. La kinesiología es una ciencia que relaciona las afirmaciones binarias del ser humano, falsas o verdaderas, porque solamente podemos decir cosas o falsas o verdaderas. No hay ni medias verdades ni falsedades a medias. O son verdades o son verdaderas. Entonces, esas afirmaciones binarias, falsas o verdaderas del ser humano, producen resultados directos en el cuerpo. Respuestas musculares también binarias. O sea, ¿te fortalecen el sistema muscular o te lo debilitan? Y además de que te fortalecen el sistema muscular o te lo debilitan, te producen un desequilibrio en la simetría del organismo. Entonces, muchos científicos han estado haciendo una investigación sobre la evolución de la conciencia y sobre qué relación hay entre la conciencia, la energía vital y los niveles de conciencia y el nivel de sufrimiento de un ser humano o el nivel de armonía de un ser humano. Y se encontró que poniendo un límite de mil unidades de energía vital, ese es el momento en que un ser humano llega a la iluminación, mil unidades de energía vital. En promedio, siempre subimos una unidad de energía vital por vida. Hay algunas vidas en que el ser humano da un salto cuántico y puede llegar a subir 10, 12 unidades de energía vital en una vida, ¿verdad? Normalmente eso sucede en momentos como los que estamos viviendo, con una maravillosa pandemia en la mitad del gran ciclo cósmico, en un proceso de intenso cambio acelerado, cuando no hay limitaciones de ninguna clase, ni morales, ni de velos en la información. O sea que tú puedes encontrar la información que quieras, solamente con buscarla, y puedes hacer, ser como tú quieras, porque no hay nadie que te esté conminando a que tengas que actuar de una manera o de otra. Eso sucede normalmente cada 13 mil años. Hace 13 mil años fue el diluvio universal, el gran cataclismo que más o menos 2 mil millones de seres humanos de los que estamos vivos aquí en el planeta Tierra hoy en día, o sea, una cuarta parte de la humanidad vivió el final del Atlántico. Y nos quedó gustando tanto que dijimos, dentro de 13 mil años volvemos a encarnar, porque no nos vamos a perder lo que viene de ninguna manera, por nada del mundo. Entonces, la kinesiología permitió encontrar que los niveles de conciencia, por ejemplo, el estado más destructivo de energía vital y de conciencia es la vergüenza. La vergüenza, porque la vergüenza es la visión equivocada que tú tienes de tu propia esencia, de ti mismo. O sea, tú eres, tú te sientes ontológicamente malo, te sientes que no merecerías vivir seguramente por algo que hiciste en algún momento. Pero es distinto que una culpa, porque una culpa es el resultado de un error que tú cometiste. Y la culpa no te pone a ti en el plan de que tú eres ontológicamente malo, ¿verdad? En la vergüenza sí. Entonces, la vergüenza impide, por supuesto, que tú te ames a ti mismo. Y en el proceso de amor del que estábamos hablando hace un rato, es lo primero que uno tiene que hacer para poder evolucionar en conciencia, es amarse a sí mismo. El que no se ama a sí mismo, es imposible que evolucione en conciencia. O sea, mejor dicho, evoluciona, pero a trancas y a mochas. Entonces, eso es muy complicado, porque es la evolución a través del llanto y del sufrimiento y de la escasez y de la pobreza y de la soledad. Hay mejores maneras de aprender. Entonces, el hecho de que hay mucha gente que confunde la energía vital y la frecuencia vibratoria es la que arma las dimensiones de la realidad. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo físico que está en la tercera dimensión, tenemos un cuerpo etérico que está en la cuarta dimensión, tenemos un cuerpo emocional que está en la quinta dimensión y tenemos un cuerpo mental que ocupa desde la sexta hasta la décima dimensión. Cada una de esas dimensiones son como emisoras de televisión. Cada una tiene un programa determinado. Esa es determinada por la frecuencia vibratoria. O sea, la frecuencia vibratoria de la energía que oscila desde lo más denso que existe los elementos radioactivos que son tan densos que no logran aglutinar su propia materia alrededor y radias en el tiempo hasta la frecuencia vibratoria más alta de la realidad que es la frecuencia del amor, es la frecuencia del espíritu, es la frecuencia que oscila a la infinita frecuencia vibratoria del amor. Es el amor el que sostiene todo y es la energía de donde sale la energía y todo. Entonces, hay gente que confunde la dimensión con el nivel de conciencia. El nivel de conciencia no tiene, o sea, tiene que ver con la energía vital porque ¿qué es conciencia? Son básicamente tres factores. El primer factor es ¿cuál es la energía vital que tienes? Si tú tienes mucha energía vital quiere decir que no te la estás gastando en conflicto y sufrimiento. Eso es lo que te permite elevar tu frecuencia vibratoria. Segunda. La segunda es ¿qué cantidad de información tienes? Pero no estoy hablando de conocimiento. Hay gente que tiene bibliotecas de conocimiento pero no tiene ni una sola página de información de sabiduría. Entonces, no es conocimiento, es sabiduría, certeza, discernimiento, comprensión verificada sobre cómo funciona la realidad porque al usar esa información siempre obtengo resultados de armonía en mi vida. Entonces, energía, información y la tercera, el trípode que sostiene la conciencia, la tercera es la voluntad. O sea, ¿cuál es la capacidad? Y la voluntad te la da la energía vital y la información porque el universo no le entrega poder y capacidad de manifestación a quien no ha demostrado que ser un ser humilde, tolerante, respetuoso, amoroso, etcétera. ¿Verdad? Entonces, una cosa es la conciencia. Estamos hablando de tres factores y hay otros factores porque hay conciencia de ti mismo, hay conciencia de tu entorno y hay conciencia de tu relación con el mundo causal. O sea, con las divinidades. Nosotros vivimos en el mundo de los efectos y nos relacionamos con el mundo de las causas. Entonces, esas relaciones tienen que ver con la conciencia y eso no es una dimensión. Eso es el nivel de sabiduría que tiene el ser humano. La información de sabiduría que ha acumulado es el que le da el nivel de conciencia. Entonces, hay quienes dicen que es que la humanidad está pasando en este momento a la quinta dimensión. Entonces, yo siempre me asomo por todas partes a ver quiénes están desapareciendo porque si se están yendo para la quinta dimensión simplemente se deshacen en la tercera y se fueron para la quinta. No sé cómo, pues, de alguna manera. Me imagino que con una iluminación plasmática lograron pasar a la quinta dimensión. Eso es un absurdo. Eso no sucede. O sea, hay otros que tienen el enredo de que como Einstein dijo que el espacio y el tiempo están unidos, o sea, que hay una tetra dimensión. Entonces, están queriendo decir que es que la conciencia del ser humano está pasando a la quinta, por encima de la tetra dimensión. Pero todos son conceptos que están equivocados y que no son claros con relación a la evolución de la conciencia y a que estamos interactuando con una enorme diversidad para tener millones de experiencias, todas únicas y todas originales. Ok. Ahora bien, desde un nombre equivocado, tal vez una fuente de información que no es, con este paso de la quinta dimensión, sí puede estar pasando esto que tú llamas un salto cuántico, que no estamos pasando una quinta dimensión que es diferente. Pero antes sí hablabas un poco de esto que está sucediendo en el mundo en este momento, que de una u otra forma, quieras o no, va a terminar elevando ese nivel de conciencia. ¿O no es así? O sea, no lo voy a llamar quinta dimensión porque entiendo tu punto, sino que claramente esto viene de una información que como tú dices, no es una información de verdad y a veces en la ausencia de nombres, ok, o de saber cómo nombrar algo, se van agarrando conceptos de lo que hay, ¿sí? Y se va poniendo esta etiqueta o este título a algo que está sucediendo pero que no realmente lleva ese nombre. O sea, puede ser un salto de conciencia pero no una quinta dimensión. De acuerdo, es decir, hay varias falsas creencias también acerca de esto. Una de las falsas creencias que hay es que debido al momento evolutivo que estamos pasando y a que estamos pasando de la constelación de Pisces a la constelación de Acuario que hay un aumento grande de frecuencia vibratoria. Entonces, el salto cuántico nos va a permitir a todos igualarnos. O sea, nos volvimos unos igualados de un momento a otro. Todos tenemos el mismo nivel de conciencia. No importa que tú hayas tenido 700 reencarnaciones y el de al lado haya tenido solamente 100, el de 100 llegó a las 700 porque nos igualamos. Eso, por supuesto, no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, cada uno puede dar un salto cuántico de conciencia en la medida en su nivel a un nivel superior. Sí. Y ese salto cuántico de conciencia depende qué es un salto cuántico. Es la capacidad que tiene el ser humano para acumular primero que todo energía. ¿Cómo acumula energía un ser humano? No, sin conflicto y sufrimiento, sin estar agarrado con todo el mundo. La segunda variable para dar un salto cuántico es información. Tú tienes unos códigos de creencia y un sistema de creencias y una personalidad y un ego y tú investigaste y encontraste que hay información que te puede ayudar a ser mejor ser humano, a vibrar mejor, a relacionarte con los demás. Pero esa no es la información que tú estás manejando en este momento, pero tú quieres llegar allá. Entonces, ya tienes dos variables. Tienes información y tienes energía. La tercera variable es voluntad. O sea, la voluntad sale de tu interior y es el resultado de tu esfuerzo. Primero que todo por disciplinarte, porque el ser humano no tiene ningún tipo de disciplina. O sea, somos unos indisciplinados y más, por supuesto, los colombianos y los latinos, ¿no? Somos realmente indisciplinados. Ayer estaba leyendo, no me acuerdo en dónde, lo que significa las sociedades que tienen una disciplina social extraordinaria como Japón. Japón tiene 150 millones de habitantes y han muerto 5 mil personas por COVID. ¿Verdad? 5 mil. En cambio, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y han muerto millones de personas por COVID. ¿Cómo puede ser posible que eso esté, que esa disparidad tan grande esté sucediendo? Eso significa disciplina, eso significa orden. Hay también una conciencia social en esta disciplina, ¿no? Porque, y ahorita que hablas del COVID, me imagino que esto también viene con el tema de la evolución, este, ver en el, verse a uno en el otro y de aquí también surge una disciplina social que es algo de lo que pasa en estas sociedades muy organizadas y estructuradas. O sea, no soy solo yo si no existimos todos, si todos nos cuidamos, y no nos cuidamos por mí, ni solo por mi núcleo familiar, sino nos cuidamos por todos. Así es. Eso en nuestras sociedades occidentales no existe. No existe. Existe en las sociedades orientales que están más dedicadas al ser que al hacer. Tal vez el hecho de que estén dedicadas al ser y no al hacer hace que tengan la disciplina de la meditación diaria y la disciplina y la disciplina de la meditación diaria definitivamente ayuda de una manera extraordinaria a dar un salto cuántico de conciencia. Entonces, eso es lo que es el salto cuántico. Entonces, en este momento, cualquiera puede dar un salto cuántico, uno, si deja, o sea, primero se hace un proceso de autoobservación y de evaluación imparcial de su realidad para poder darse cuenta que está cargando un multo de anzuelos en el hombro en términos de heridas, de traumas, de fobias, de rencores, etcétera, que hay que soltar, que hay que limpiar, porque tienes que entender que todos los errores que cometiste son los que te han permitido llegar a donde tú estás hoy. Entonces, ¿cómo puede ser malo el error? El error es una maravilla, ¿verdad? O sea, el error es la base de la evolución de la conciencia. Sin error, no tienes posibilidad de evolucionar, pero nuestra sociedad condena el error. Alguien comete un error y lo echan de la oficina. O sea que en este momento pues nosotros estamos viviendo un momento en el que toda la información está disponible. O sea, que simplemente con que una persona busque información de sabiduría la va a encontrar fácilmente. Hay muchas personas irradiando información de sabiduría alrededor nuestro. La disciplina sí es un cosa que ¿cuál es la disciplina más importante desde mi punto de vista? La disciplina más importante es acostumbrarte a tener un proceso de autoobservación diario. O sea, de levantarte por la mañana una hora antes de lo que te levantabas, de despertarte, de poner la almohada de tu almohada contra la contra la cabecera de la cama y sentarte en ángulo recto, recto, ¿sí? Hacer un proceso de relajación porque siempre hay que hacer un proceso de relajación, siempre desde los pies hacia la cabeza, soltando todas las tensiones que tengas en tu cuerpo y luego llevando tu mente a las últimas 24 horas de tu vida. Ese es el primer paso de disciplina porque eso te va a permitir darte cuenta en dónde se chispoteó tu ego. Tu ego es como el chapulín colorado, entonces él siempre se está chispoteando, ¿verdad? Y el objetivo es que tú te des cuenta de cómo se chispoteó, qué fue lo que te produjo que tú perdieras el control de ti mismo, qué emoción te generó esta o tal persona diciéndote qué te dijo, que estabas gordo, que alguna alguna cosa que no tienen ningún sentido porque esa es la opinión que él tiene de ti, no la que tú tienes de ti mismo, pero sin embargo la persona pierde el control. Cuando tú te das cuenta de eso, de que estás perdiendo el control porque te estás auto observando, entonces, ¿qué haces? Te propones que en el día que va a comenzar ese tipo de error no lo vas a volver a cometer. Eso te pone en un estado de alerta, ¿verdad? Y te pone en un estado de permanente autoobservación, de testigo imparcial de ti mismo, que es lo que realmente da un salto cuántico y lo que realmente crea disciplina. Entonces, diría yo que hasta ahí podría llegar la primera parte de la disciplina. Tiene otras cuatro, pero dejémonos con esta solamente, quedaría satisfecho si todos los que nos están oyendo en este momento, doscientas, cincuenta y pico personas, hicieran el ejercicio de verdad, de levantarse por la mañana y observar qué pasó en su vida en las últimas veinticuatro horas. Entonces, pues sí, hay muchísimas creencias, hay muchísimos credos, hay muchísimas interpretaciones del mismo único ser. ¿Sí? Bueno, y Fernando, hablabas de estos siete niveles de conciencia y obviamente en cada encarnación ni estas mil encarnaciones que tenemos o vamos a tener, vamos avanzando en estos niveles, ¿en qué momento dejamos de venir otra vez? O sea, después del cuarto nivel y en el quinto ya no se hace necesario este cuerpo físico, ¿en qué momento deja de ser Nosotros perdemos el cuerpo físico cuando nos iluminamos. A ver, hay un paso cuando tú llegas a cuarto nivel de conciencia, de pasar de cuarto nivel a quinto nivel te gastas cien vidas en esa transición. El proceso es un proceso como una elipse, en la parte de abajo muchas vidas, trescientas vidas en pasar al primer nivel de conciencia, aprendiendo sobre la ley de la naturaleza. Te pasas doscientas vidas más o menos en la segunda, en el segundo nivel de conciencia, como guerrero, aprendiendo con la ley del ojo por ojo y diente por diente. Te pasas otras como ciento cincuenta vidas en tercer nivel de conciencia. Llegas a cuarto nivel de conciencia y ya sabes que eres un creador, ya respetas a los demás, sabes que tú eres el creador de tu propia realidad, mantienes un nivel de energía alto porque no generas conflicto con nadie, no estás tratando de imponer tu razón porque la razón es del ego, la armonía es del ser, entonces a uno le interesa más crear armonía que crear conflicto, ¿sí? Y si crea conflicto, automáticamente tiene que reconsiderar el conflicto que está creando y actuar para corregirlo. Quinto nivel de conciencia es cuando comienza el ser a irradiar amor, cuando comienza a convertirse en un sol, irradiando amor a los demás. Sexto nivel de conciencia es cuando comienza el proceso de pérdida de la dualidad, o sea, desaparición de la dualidad y el encuentro de la unidad. La dualidad. Eso es lo que llamaríamos la alquimia, ¿no? O sea, ¿este permitirnos llegar a este medio o no? ¿O estoy equivocada? Digamos que alquimia es una técnica, yo dicto talleres de alquimia, la alquimia es una técnica que le muestra a un ser humano los siete arquetipos y los siete pasos que tiene todo proceso de cambio en cualquier nivel, en cualquier tema, de cualquier forma en la realidad. Por supuesto que cuando tú conoces esos siete pasos, pues tu proceso evolutivo de conciencia se acelera muchísimo, porque puedes usar esos siete pasos en tu beneficio. La alquimia es el proceso de transformación de un ser animal ignorante en un maestro ascendido. Entonces, desde el punto de vista de alquimia es cierto. Entonces, pero el momento cuando ya tú estás llegando a la unidad que estás en sexto nivel de conciencia, tú ya no estás aprendiendo a través del contraste. O sea, tú ya no te preocupas del contraste entre abundancia y escasez. Desapareció de tu vida. No te preocupas de soledad y compañía. Desapareció de tu vida. Y no te preocupas de salud y enfermedad. Desapareció de tu vida. ¿Verdad? Y desaparecieron de tu vida todos esos elementos de contraste porque tú estás dejando atrás la dualidad. Tú te estás dando cuenta de que tú eres parte de un solo ser. Y en ese momento pasan unas cosas extraordinarias. Una de las cosas extraordinarias que pasa es que tú ya no usas los sentimientos para nada. La mayoría de los seres humanos usan los sentimientos para meter la patria. Básicamente. ¿Sí? O sea, el sentimiento tiene polaridad. Y cuando tú tomas decisiones basado en la polaridad puedes llegar a errores muy fácilmente porque los sentimientos y las emociones son súbitas. ¿Sí? Y si tú eres una mujer, peor. Porque las mujeres son más súbitas todavía. Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los sentimientos. Cuando tú dejas de manejar la vida desde los sentimientos es porque llegaste a la neutralidad del amor. Ya estás sobre la neutralidad del amor. En ese momento nada de lo que esté afuera te afecta porque tú sabes que todo lo que está sucediendo afuera es perfecto. ¿Cómo te va a afectar? ¿Sí? No importa lo que veas. ¿Sí? Entonces, nada te afecta. Es una maravilla. En ese momento, entonces, la conciencia deja de estar contenida en un cuerpo físico. Se sale del cuerpo y se vuelve, se conecta con el todo, pero se conecta con el todo sin perder tu individualidad. ¿Sí? O sea, tú sigues siendo tú, pero tú eres parte del fuego, del aire, del viento, del planeta Tierra, del sistema solar, de la galaxia y del universo entero. O sea, tu conciencia se expandió de una manera impresionante. De ese momento en adelante te quedan unas 7 a 10 vidas para iluminarte. Es un paso ya súper alto. En ese momento el ser humano está llegando a su máximo nivel de información, máximo nivel de energía, máximo nivel de voluntad, máxima capacidad de comprensión sobre la realidad, ha construido la divinidad y la perfección en su interior que es un ser casi, casi semiperfecto. Entonces, en ese momento el alma que dejó de utilizar los sentimientos y entró en la neutralidad, su cuerpo emocional se transforma en un cuerpo astral. El cuerpo astral le permite al alma usar el cuerpo astral como vehículo para mover su mente a otras dimensiones de la realidad y eso le da un salto cuántico a la conciencia. Fuera de eso, cuando llegamos a cuarto nivel de conciencia, además, se nos permite ver toda nuestra cadena de reencarnaciones. o sea, que uno ve todos los errores que ha cometido, todos los errores que ha cometido uno en la vida los ve y eso, por supuesto, implica que, y tú los tienes online, o sea, entonces tú estás, imagínate lo que significa el ancho de banda de esa conciencia en ese momento cuando tú llegas a quinto nivel de conciencia y tú puedes ver toda tu cadena de reencarnaciones, ya no estás en el infierno de la vida sino estás en la búsqueda de la excelencia es que hay un momento en que tú ya no dejas de aprender a través del error y del sufrimiento y comienzas a aprender a través de la excelencia de la búsqueda de la armonía de la belleza de la abundancia de, es otro, es otro, es otra, 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 otra manera de ver la realidad. En ese momento ya tú estás prácticamente abandonando el cuerpo, ¿sí? El cuerpo ya es más, lo usas simplemente para comunicarte con las personas con las que quieres comunicarte en cierto momento porque ellas no tienen la capacidad de llegar a la dimensión en la que tú te encuentras porque ya estás casi en dimensiones metafísicas la mayor parte de tu tiempo, ¿verdad? Pero tampoco tienen el nivel de conciencia para poder entender ciertos conceptos para los cuales hay que tener cierto nivel de energía vital para poder comprenderlos, RAM en la mente para poder comprenderlos. Entonces, pues con la pregunta que me hiciste, cuando uno llega el alma y el espíritu se funden, ¿sí? Se funden porque el alma estuvo en escuelas de sabiduría aprendiendo en el astral cosas que no le enseñan a uno en la tierra sino en escuelas de sabiduría en el astral. Entonces, en ese momento esa persona ya tiene un nivel de información súper guau. En ese momento, por supuesto, ya no necesita un cuerpo físico para existir. ¿Sí? Entonces, en el momento que te conviertes en un maestro ascendido, tú te has pasado mil vidas, aproximadamente 39 mil años terrestres en llegar al momento de tu iluminación y tienes obligación de dedicar otros 39 mil años de tu existencia a convertirte en un maestro ascendido, en un guía de los que están todavía encarnados. O sea, una especie de bodhisattva de acuerdo a la visión budista de la realidad. Entonces, en ese momento el proceso evolutivo de tu conciencia no ha terminado, continúa, pero el nivel de información que estás manejando, el nivel, el ancho de banda de tu conciencia, primero, eres un inmortal, ya no necesitas nacer y morir. Segundo, tu conciencia es continua, no es discontinua como la nuestra. La nuestra, cada vida nos olvidamos de la vida pasada, afortunadamente, entre otras cosas. Entonces, en ese momento no, en ese momento tú tienes online todas tus vidas. Y en ese momento tu capacidad de manifestación es extraordinaria, el rango de acción de tu voluntad es extraordinario. Y entras en las jerarquías del universo y las jerarquías del universo tú tienes una cantidad de funciones. Hay jerarquías dedicadas a la pedagogía, hay jerarquías dedicadas a mantener la realidad funcionando de manera perfecta y hay jerarquías y hay jerarquías orientadas a la creación de nuevas realidades, de nuevas experiencias y que permitan al ser humano encontrar nuevas comprensiones, que es el objetivo del universo y de la realidad. Muy interesante, Fernando, esto que nos estás enseñando y nos estás contando. O sea que no se termina cuando uno ha terminado pues o ha culminado este proceso de lo que creeríamos nuestra propia evolución, sino después venimos a entregar de vuelta esto y esto también nos evoluciona. No es solo en el aprender nosotros, sino también en el enseñar que evolucionamos y era lo que hablábamos un poquito ahorita de las culturas orientales, no es solo la conciencia del propio yo, sino la conciencia del colectivo la que también nos permite ser seres más organizados, ¿no? O sea, tiene algo de relación, yo no sé si tú la ves, pero para mí es claro que es este vernos como un todo pero también como uno mismo y es como si la conciencia al principio la trabajamos dentro de nosotros para después entrar en la unidad con el resto. Es que tienes que comenzar a trabajar en ti misma para poder amarte a ti misma. O sea, porque es que digamos la mayor parte del planeta Tierra, el 70% del planeta Tierra son buenos, ¿verdad? Buenos que están más preocupados por ayudar a los demás y por sacrificar su vida para que los demás sean felices, no importa que tú seas infeliz. pero en realidad la mayoría de esos seres humanos no se aman a sí mismos y ¿cómo puedes darle tu amor a alguien si tú no sabes lo que es el amor? Bueno, eso genera sufrimiento muchas veces, ¿no? O sea, se hace desde un nivel de información errada porque está en el entregarse completamente en el otro y usualmente la persona se siente vacía y es lo que tú dices, si no te amas a ti, ¿cómo puedes entregar lo que no tienes? Y entonces genera el sufrimiento y este estado del que tú hablabas inicialmente del victimismo. Pero bueno, de eso también se aprende. El que llega un momento y se harta de esto y yo doy, yo doy, yo doy, venga, ¿cómo aprendo a darme a mí? Ese es un, ese es un, es un, bueno, la mejor manera es auto-observándote. Así es. Sí, porque el desamor, el desamor, lo único que atrae a tu vida es sufrimiento, es conflicto, es enfermedad, es pobreza, es escasez, es soledad. De manera que, y es la base de la autoestima y la autoestima es la base de la confianza y la confianza es la base de la dicha, del gozo, de la seguridad de que siempre te va a estar yendo bien en la vida. Entonces, bueno, pues, en esas estamos, en este planeta y estamos evolucionando en conciencia, estamos pasando por los, en un momento muy clave porque estamos llegando, de los doce signos del zodíaco hay siete que son de animales. Hay una gradación entre esos siete, además. No suceden por casualidad. Hay uno, que es el octavo símbolo del zodíaco que es el del centauro, el del animal que está saliendo, el del ser humano, el del animal pensante que está convirtiéndose en un ser humano. Y tenemos cuatro signos que son de seres humanos que han, ya tienen sabiduría acumulada. Entonces, seis de esos signos son introvertidos y seis son extrovertidos. Todo eso no está sucediendo por casualidad. Está sucediendo para poder organizar la reencarnación y la evolución de la conciencia y que cada ser humano logre encontrar a través de las experiencias la comprensión fundamental que vino a buscar en esta vida. Es fácil también encontrar cuál es la comprensión que es fundamental. una es a través de un retiro en la oscuridad como tú lo experimentaste. Otra es a través de preguntarte a ti mismo por qué has llorado. Piensa por qué has llorado y ahí está tu comprensión fundamental. Ahí está lo que viniste a aprender en lo que has llorado. ¿Qué piensas? No, me parece muy interesante. Me quedé pensando en lo de los signos del zodíaco y también me quedé pensando en la relación que hay con la numerología. Y no sé si hay algo de eso que quieras comentar porque también hablamos de que hay los números o el tema con los números y sumando tu año con tu día con tu tal te da un nivel de algo y una pensar. ¿Qué piensas de eso? Esa es una ciencia extraordinaria pero del A, E, I, O, U de esa ciencia sé el A de manera que Ok, genial. Está bien, no tenemos que saberlo todo. No, nunca me he metido por el lado de la numerología. He tocado la numerología en algún momento pero tengo amigos que sí son extraordinarios en la numerología. Genial. Pero bueno ahora en este momento está pasando algo por numerología que es que todo el mundo está, mira el reloj y son las 11 y 11 o las 3 y 33 o las 2 y 22 o las 4 y 44 o las 5 y 55 ¿verdad? Maravilla, maravilla. Averigüen qué significa eso. ¿Qué significa? En Google. Averíguenlo. No todo puede ser masticado. De manera que hay también que tener algún esfuerzo. Bueno, me parece preciosa que hemos tenido una charla extraordinaria. Fernando, excelente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. He aprendido un montón. Creo que todas las personas estaban encantadas. Y bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos estos temas de evolución de conciencia y reencarnación? Muchas gracias por acompañarme hoy y por acompañarnos a todos. Igual, igual. Y por favor, por favor, busquen información de sabiduría, no peleen con nadie, ¿sí? Hagan un proceso de autoevaluación imparcial sobre su vida, ¿verdad? Y aprovechen esta oportunidad de dar un salto cuántico de conciencia armando una disciplina diaria de autoobservación. Me dio mucho gusto haberlos visto y bueno, ya tendremos esta charla para los que quieran repasarla en vivo en tu canal y en el mío en mi canal de YouTube. Hay muchísimas entrevistas que pueden ver. También quiero hacer una última cuña por SIACA porque tú estás en Terapiando, ¿verdad? Sí. Resulta que yo yo hago citas de luz para los que estén interesados. Citas de luz por Zoom de una hora. A los que les interese comuníquense conmigo. ¡Gracias!